jules kundellas del barça finalmente ha llegado parecía muy difícil casi imposible pero ya lo es y eso transforma por completo la cara defensivo de un equipo que había tenido problemas y de un equipo que con la llegada del francés va a tener menos problemas seguros porque él representa una serie de cosas muy concretas que van a favorecer y mucho al conjunto de xavi vamos a analizarlo bien lo primero de todo ya es conocido ya es archi conocido su comportamiento en el campo pero vamos a mencionar la posición del jules con de central central eminentemente 10 pero la primera característica que nos lleva a decir que es más que un central porque es un jugador que ocupa todo un sector es un jugador que su posición ideal es la de central diestro pero que también soluciona la posición de lateral algo que el barça venía estando cojo en las dos posiciones en la de central en la central para poder homogeneizar dar aire y dar más cosas en el perfil diestro y luego la de lateral esa es la primera característica es un central pero es más que un central luego es súper joven y tiene un recorrido y estamos ante un jugador que ya es dominante en su posición que ya es de los mejores de europa en su posición y que su llegada al barça lo puede situar en el punto top pero es que además es tan joven que tiene un recorrido prácticamente de 10 años a sus 23 años ya es un central consolidado en el campeonato consolidado en la champions no sólo consolidado durante unos meses durante una temporada sino más por lo tanto todos son ventajas y tiene que ser muy estable a partir de ahí otra característica súper 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 importante para el barça que lo hace muy 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 diferencial y que es especialmente productivo y es que es un corrector de línea es ideal para jugar con la línea alta es más yo diría que es un elevador de línea siempre está ante la duda siempre defiende hacia delante se siente muy fuerte para gestionar el espacio porque es muy potente muy rápido hacia atrás hacia adelante con lo cual eso transforma por completo la línea defensiva del barça elevador de línea porque no sólo se empuja él sino porque empujándose él empuja a sus compañeros de línea siempre está un metro por delante de su de su pareja para decir como enviando el mensaje al equipo y a toda la línea defensiva vamos hacia arriba vamos a defender hacia adelante vamos a comprimir con lo cual eso eleva línea y sobre todo hace que el equipo esté muy muy junto cuando el equipo está muy muy junto recupera mucho antes porque porque las distancias son mucho menores y todos los saltos a presión son más cercanos tienen más menos desgaste el rival tiene menos espacio y tiempo para decidir tiene más dificultades con lo cual elevar la línea es comprimir al equipo y comprimir al equipo muchas veces no es recuperar de manera directa no va a recuperar él pero que él elive la línea va a provocar que el equipo recupere mucho más que el equipo se siente más en campo contrario con lo cual elevador de línea corrector y luego porque se siente fuerte y va a dar muchísima más confianza a todo el equipo a portero y a los compañeros de línea para no sufrir en el espacio porque saben que hay un corrector super eficiente hacia atrás así que es un futbolista que da mucho luego con balón también es muy bueno muy muy bueno es un jugador que tiene ese punto de no sé si decir sobradet de sentirse tan fuerte tan bueno que tiene tranquilidad con el balón puede asumir presiones y luego tiene una cosa muy muy buena que divide de maravilla divide maravilla porque tiene una conducción fantástica fantástica es muy bueno conduciendo es muy viendo muy bueno cambiando de ritmo cuando va con el balón corrido sabe ver a su entorno y sabe decidir y eso es lo que ha provocado que muchas veces en el sevilla haya ocupado la posición de lateral derecho cuando jesús navas ha estado lesionado durante mucho tiempo durante muchos meses cunde ha jugado lateral también en la selección francesa ha jugado de lateral y eso le da clarividencia y eso es porque es muy bueno hacia atrás pero también es muy bueno hacia adelante conduciendo sorprendiendo y luego si tiene que poner centro también no es no su especialidad pero sobre todo en esa conducción es muy 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 buena y es una conducción que puede aplicar desde el sector diestro aquí para dividir para dividir atraer y luego poder liberar o desde la banda en hipotético sentido luego también perfecto para jugar en una hipotética defensa de tres porque ya estamos hablando un jugador que puede ocupar esta posición te puede ocupar esta luego te hablaremos también pero puede jugar ahí con lo cual central medio fantástico central de un lado fantástico incluso central del otro lado fantástico así que todas esas características tiene luego es muy bueno en la defensa del área algo que ha mejorado muchísimo su estancia en el sevilla y luego ahí hay que darle mérito también a lopetegui porque ya lo tenía dentro pero lo ha mejorado muchísimo estamos ante un jugador que ha estado en el equipo menos goleado de la última liga del último campeonato nacional y el tercer menos goleado de la anterior liga y en gran parte lo es por la defensa lo ha sido por la defensa del área tanto de él como diego carlos como del jugador que jugado de pivote de fernando aquí en este caso pero lo es porque ha aprendido muchísimo a defender el área siempre está bien perfilado siempre si el centro viene desde una banda siempre va mirando a su espalda y a balón siempre gana ese pequeño metro para hacerlo anticipa cuando es el momento cuando hay una transición y el rival está en tres cuartos ya va mirando no espera que se sitúe para el centro ya mirando todos lados para defender el área rápidamente replega sabe dar ese metro de más hacia atrás que hacia adelante es decir es muy importante para un central que tiene que recibir un centro que en el caso de duda que siempre de un metrito más de espacio o de distancia con el centro para luego poderlo ganar en anticipación que no le pase al revés no que no se coma ese metro y luego vaya por encima por lo tanto todas esas cosas las domina muchísimo hace coberturas a su lateral ha aprendido muchísimo en eso en la defensa del área es muy muy bueno y luego tiene un juego aéreo fantástico en la última liga ganó de media 2,4 duelos aéreos por partido el que más del sevilla incluso más que diego carlos incluso más que otros baluartes va muy muy bien por arriba porque es muy potente porque bate muy bien porque aún y ser alto no es especialmente no tiene una envergadura especialmente relevante relevante pero lee muy bien los tiempos de batida lo hace muy bien tiene muy buen tiempo y luego tiene un direccionamiento y un poderío y una jerarquía muy muy alta así que estamos ante un jugador un central que es más que un central y que le va a venir a las mil maravillas de este Barça titularísimo titularísimo muy muy titular como debilidades que podríamos decir bueno su posible adaptación a perfil izquierdo en un Barça donde tiene eminentemente muchos más jugadores a perfil diestro y así todos tenemos en la cabeza poder jugar al lado con Araujo a poder jugar con ese futbolista que haría una pareja de centrales realmente extraordinario si Koundé va fuera a la izquierda que es teóricamente el jugador que tiene mejor salida de los dos y el que se tendría que readaptar ahí vamos a ver cómo responde yo creo que lo puedo hacer y que lo puedo hacer muy bien y que podrían generar una una pareja realmente espectacular porque él daría la salida Araujo no tanta salida pero aunque va aprendiendo pero luego hacia atrás una jerarquía brutal así que bueno esa adaptación a la izquierda es una de sus posibles incógnitas solo incógnitas y luego la reacción es en caliente es un jugador que muchas veces lo hemos visto que cuando recibe una falta cuando hay una decisión injusta cuando hay una decisión que él cree injusta o que no le conforma tiene a veces alguna mala reacción se queja se revuelve ante el contrario de hecho en la pasada liga lo expulsaron dos veces algo que ya en el fútbol moderno ya dice que hay que mejorar cosas una contra el Barça la otra contra el español ambas para revolverse y tener una reacción no adecuada algo que debería mejorar pero aún así Koundé estamos hablando de un paso adelante de la defensa del Barça realmente extraordinario central para años central de jerarquía europea y central que para esta manera de jugar es sencillamente perfecto